La tarde de este sábado, el representante del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, arribó a la Alameda de León para presentar su conferencia colectiva sobre la situación socioeconómica y política de México. El líder de Morena señaló que en México a través de la historia se han registrado diversos movimientos como la Independencia y la Revolución Mexicana, los cuales han contribuido a la libertad de la ciudadanía y recalcó que el movimiento que él representa será la Cuarta Transformación de México, de forma pacífica, sin violencia y derramamiento de sangre, haciendo labor social con el pueblo. Dije que si regresaba el PRI a la presidencia iba a ser como el retorno de ese dictador Antonio López de Santana por el que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Y ahora, pues eso es lo que está sucediendo. En dos años están acabando de destruir al país. Ante las constantes manifestaciones en el Estado, Andrés Manuel manifestó que el gobierno de Gavino Cue Monteagudo hace lo correcto al no reprimir a los grupos sociales protagonistas de estas movilizaciones al asegurar que no es un gobierno represor como el de Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.